El grano que no cae en tierra y muere no sirve para nada. La única manera en que el grano da fruto es si cae en tierra, si muere, y entonces es capaz de dar árboles tan hermosos como este. Ese grano es tu corazón, ese grano es tu vida, esa vida que nos gusta tener bajo control, que no nos gusta perder. Pero la única manera de ganarla es precisamente entregándola. ¿Dónde quiere Jesús que tu corazón se siembre? ¿Dónde quiere que dé fruto? Te aseguro que si le escuchas y le dices que sí, vas a ser plenamente feliz porque ese corazón se va a multiplicar, no se va a acabar. Dile que sí y entonces encontrarás una felicidad única que estaba reservada para ti. Soy el Paradolfo, recen por mí y rezo por ustedes. ¡Bendiciones!